Bienvenidos nuevamente a futboltepeak.com Y ahora les presentamos lo mejor del partido provincia contra Mago Nervo en la serie final de la primera edición de Mateus Y ahora viene provincia con el centro de parte de Saúl Piña que sale el golo con los puños y el zombie le marca la falta El postro lo va a tirar al centro de la chica Peligrosa, la baja rica del pecho Suéjate de plata Que saca a Guille Ahora el pindan y el ariano manda al centro Y viene el chino de las palomitas Manda al centro Mago Nervo Mano, que dice el zombie, nada, juegue Fue el pecho, dice el zombie Y viene Felipe, el Macana para Guillermo Y ya lo recortaba, manda al centro Para Besol Macana Dos, bien Antes González abajo Ahora el centro de Paco Ramírez Deja el piche a la deriva Y nuevamente mano al amado Nervo Dice el zombie, nada, juegue Zombie dice que no hay nada Y ahora veamos este centro del lugar Que hubiera sido un bonito golazo De no haber existido En el centro de parte del amado Nervo Rotando a la rechica de la provincia Pero bien se revuelve Y vamos al minuto 60 Donde viene el gol De Giovanni Arellano Adelantando los papenas de 1 por 0 Veamos la repetición en cámara lenta Como se le anticipa la saga defensiva Entre el gordo y el jaluchita Pero viene ahora insistiendo por el segundo gol La provincia por la banda En el tiro por parte de Nicol Y bien la saga defensiva Al final del provincia 1 Amado Nervo 0 No 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 No